La ronera cubana Havana Club descartó que una eventual reactivación del título tercero de la ley Helms-Burton por parte de Estados Unidos pueda perjudicar sus actividades. La compañía Havana Club Internacional, formada por la francesa Pernod Ricard y la empresa estatal cubana Cuba Ron, exporta en torno al 75% de su producción anual a más de un centenar de países. El director de la compañía, Christian Barre, aseguró durante la presentación de tributo 2019 uno de los rones de lujo de la firma, que no anticipan riesgos mayores. No anticipamos riesgos mayores y yo creo que todo lo que se ha hecho desde la creación de la empresa en 1993 se ha hecho de una forma perfectamente organizada, clara y todo el desarrollo de la marca a nivel internacional yo creo que es un desarrollo muy sólido y no pensamos que una potencial reactivación del título 3 pueda afectar a la marca. En enero pasado, Estados Unidos anunció que evalúa activar una provisión legal que permitiría a los cubanos estadounidenses reclamar ante cortes de ese país propiedades que les fueron expropiadas tras la revolución cubana liderada por Fidel Castro. Esa normativa abriría la puerta a que los estadounidenses, incluidos cubanos naturalizados, demanden ante la justicia de Estados Unidos a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la revolución.